Para mí, representar a la U es un gran orgullo y también trae muchos beneficios. Es la disciplina que crea, la responsabilidad, el compromiso y demás. Son valores que a uno le quedan también en lo profesional. La pasión por el deporte y el orgullo por representar a la UCR llenan de satisfacción a los atletas, delegados, entrenadores y comisiones que se preparan para competir en la séptima edición de los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos Junuca-Panamá 2018. Los Juegos están convocadas a 10 disciplinas deportivas y la Universidad de Costa Rica estará participando en esas 10 disciplinas deportivas. Está el ajedrez, el atletismo, el baloncesto, el fútbol, el fútbol sala, el karate, la natación, el tenis de mesa, el taekwondo y el voleibol. Son 10 disciplinas deportivas que son los programas deportivos que se desarrollan a nivel de todas las universidades en Centroamérica y precisamente viene a complementar el trabajo que se desarrolla en lo interno en cada país y en cada universidad para después ir a presentar esas competencias a nivel centroamericano y de una competencia de muy alto nivel. El proceso previo a estas justas arrancó desde agosto del año pasado, con 24 semanas de preparación que combinaron entrenamiento deportivo de los atletas y charlas de inducción con temas de interés. Antes de los juegos lo que nosotros hacemos es hacerles una valoración en salud, que este año lo que se hizo fue un instrumento con unas preguntas que ellos deben de contestar para saber más o menos cuáles son sus antecedentes y cuál es la condición general de salud ahora, si necesitan alguna medicación en especial o si tienen alguna patología, que nos permita a nosotros estar adelante y poder saber qué es lo que necesitamos llevar o si necesitamos alguna medicación en especial. La Universidad de Costa Rica contará con la delegación más grande para estas justas. Viajarán a Panamá 226 personas, entre ellas 166 estudiantes y 48 miembros de cuerpos técnicos, delegados y periodistas. Somos una universidad que de esta manera busca ese apoyo integral para el desarrollo pleno de nuestro estudiantado y pone a su disposición los medios para que todo ello pueda realizarse de manera adecuada. Es un gran orgullo, ya que actualmente el equipo de atletismo de la Universidad de Costa Rica es el mejor no solo a nivel nacional, sino que es uno de los mejores a nivel centroamericano. Entonces, formar parte de este equipo es un gran orgullo y representa también un gran reto, ya que hay que estar a la altura de lo que demanda estar en el mejor equipo a nivel nacional de atletismo. La séptima edición de los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos Judoca Panamá 2018 es organizada por el Consejo Superior Centroamericano, órgano que aglutina a las universidades públicas de la región.